...del resultado. Estoy charlando con él y la verdad que me da un poquito de miedo, pero bueno, lo respeto. Bueno, atención, 9.54 de la mañana, momento de darle paso a él, a él 1, al bomboncito del programa. Bienvenido, Montelongo. Muchas gracias, chicas, por esas palabras tan elogiosas hacia mi persona que no la merezco. Sí, ¿cómo que no? No, no la merezco. Sí. ¿No? Te digo que sí. No. Te juro que la mereces. Bueno, puede ser que me la merezca en un 80%, pero un 20 no. Pero, ¿estuvo el viernes en la función de su amigo conocido? Sí, el Gordo Globo. Sí, el Gordo Globo. Estuvo, 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 estuvo. Catita estuvo, ¿no? La verdad fue Catita. Cata estuvo, Cata estuvo. Soy cábala, yo voy a los estrenos. Bien. Dijo que estuvo impresionante. Increíble. Estuvo rindo. Sí, 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 sí. Estuvo impresionante, la verdad. Una sala llena, impresionante. Lloré de risa, lloré de risa. Lloré de risa, la verdad que... Un espectáculo memorable que va a quedar en los anales de la historia. Tan así, Cata, fue tan así, Cata. Para Montelongo es invitado especial de Marcel. Sí, claro, claro. Es primo mío el Gordo. Ah, con ras, está acomodado. ¿Ves que somos medio parecidos fisonómicamente? Muy buenos espectáculos. Se los rey que te recomiendo, señora, señor televidente. Vayan a verlo. Es el viernes que viene, ¿no? El viernes que viene. Y ahora les voy a dar una novedad. Me digas que agregaste otra. No, me digas que se suma otra. No, me digas que se sumó otra función. ¡Gordo! ¡Uruguay nomás! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Despegado, despegado! ¡No, Gordo, no! ¡Me estás haciendo rico, Gordo, eh! ¡Qué parque! ¡Es impresionante! Que no se entere Astori, Montelongo. Astori, estás invitado. Astori, para que no me cobre y respete. Monte, pero Marcelo se debe haber pasado. Está desplazando a otros artistas, porque si se están acomodando, ¿no? Salas. Y sí, y Forlán está por suspender el partido ese que va a hacer. No, porque lo hace el mismo día. Recién Diego me pidió una foto y le dije, mirá, tengo que ir al aire. Pero ahí después ven la pausa. Con razón seguí ahí. Yo lo vi esta. Pará, Diego. Mirá, mirá como la va. Ahí está, claro. ¿Eh? Sí, me invitó a la cosa, a la presentación. ¿Siempre? Y no pude ir. Porque era el mismo día que lo de Marcelo. Es verdad. Ah, claro. Está bien, tenía que estar presente. ¿Eh? Elegir a lo de Marcelo. Está bien. Me parece muy bien. Además, usted es el representante de Marcelo. Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Dónde tiene que estar? No me acordaba, pero es cierto. Es que contenta, hasta que cagaran todos los fines de semana. Viene así. Bueno, les voy a cantar algo muy romántico para ustedes, porque son todas chicas hoy. Ay. Y yo soy muy romántico. Les encanta. Esa es una estrella que se presta para la romántica. Te miré de pronto y te empecé a querer. Ay, ay, ay. Sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Su cara de niña me hizo enloquecer. Solo fui en tu vida una diversión. Tan solo un juguete de tu corazón. Me embrujaste al verme y tus ojos verdes le pusieron trampa a mi corazón. ¿Y qué dice? Vamos, Martín. Vamos, Martín. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amor es nunca de ganar. Porque he sabido que el que amor entrega. De cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amor es nunca de ganar. Porque he sabido que el que amor entrega. De cualquier manera tiene que llorar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Emocionante! ¡Emocionante! Tremendo. ¿Hacía cuánto que no terminábamos una canción juntos? Hacía tiempo. Incluso en el mismo tono. Es increíble. Es buenísimo. Llegaron a mi casa, me golpearon la puerta y me dijeron ¿le gustaría ser testigo de Jehová? Le dije no porque no vi el accidente. Muy bueno. Son todos copiados. El viejo pez lindo. Usted no le escribe a Carolina. No, yo no. Yo digo estos chistes de internet. Bueno, una vida más. Peñarol ganó. Pato, vamos en maya. Pato. Uno a cero. Qué bien, le vino la camiseta. Ya, cambien de color. Ya es una cábala. Y además por una buena causa. Divina la camiseta. Gracias, Peñarol. Muy bien, Peñarol. Y le tocó ganar. Un golazo de cebolla. Qué golazo de cebolla. Bien, Peñarol. Ahí. Diego López estiró cinco días mal. Va de a cinco días, Diego López. Va de a cinco días. Pobre. Qué horrible. Bueno, qué bien Chile. Cómo está Chile. Qué lindo. Va horrible. Qué horrible Chile. Mirá lo que es Chile, vos. No, es tremendo. Sacaron los milicos. Ocho mil militares en las calles. Ocho mil militares, gente de muerte. Bueno, es tremendo. Y todo por el combustible. Empezó por la suba del combustible. Bueno. Por la suba del metro, ¿no? Por la suba del metro. Ah, por la suba del metro. Que subió por la suba del combustible también. Sí, pero viene, esto fue como la gota. Mirá vos. Si acá hiciéramos eso cuando sube el ónibus, estaríamos en una revolución permanente. No, tremendo. Y tal vi, tal vi, imaginate, con todo lo que dijo Chile. Un país modelo. Un país modelo. ¿Qué hace ahora Talvi? Dice que le preguntaron a Talvi. ¿Y ahora qué dice de Chile? Yo no dije Chile. Dije Chipre. Dije Chipre. Tiene una suerte bárbaro. Lo de la oposición tiene una suerte bárbaro. Le calza todo justo ahora los últimos días de las elecciones. Le pasa de todo. Le pasa de todo de Chile. Ya había pasado lo de Brasil que ganó el cavernícola aquel. Después, en Argentina se fue la vieja chorra. Entró el cheto este que le hace pasar peor que la vieja chorra. Entonces, no pegan una lo de... ¿Me entendés lo que te digo? Ahora salta lo de Chile. Y encima salta lo de... A las pasantías tengo. A las pasantías tengo. No empocan una, muchachos. Esto es un gualicho que le hizo el frente para mí, que fue un curandero. Y este... La pasantía, eh, Patito. Qué tremendo vos. Qué tremendo. Y además Moreira igual... Esto de la pasantía, viste que... Moreira igual no tiene pinta de... Vos ya lo ves. Aunque no salte esto. Vos ya lo ves y decís... Esa voz de Kewi. Capaz que no... Capaz que no toma ni yogur el hombre. Pero... Uno dice... No. No hay que jugar por la cara, Pato. No hay que estigmatizar, ¿no? No, no. No hay que... Muy bien la palabra esa. Estigmatizar. Que viene todo lo de la... Hoy está. Hoy mirá, ¿está? Sé representarse. Petricor, que era una marca de cascola. Y... No hay que utilizar esto. Estuvo googleando antes. Estuvo googleando antes. No, soy la maestra ciruela, disculpen. Monta, igual es gravísimo lo que pasó. Es tremendo lo que pasó. Es tremendo lo que pasó. Y no hay que tomarlo a la chacota. No, obvio que no. ¿Está? Porque... Obvio que no. Porque yo lo viví en carne propia, digo, y... Ay, Monta, ¿en serio? Yo cuando... Pero le pidieron o... Cuando entré al canal... Ay, Monta, no. Pensé que había sido la contrafarsa. Una pasantía. Entré por pasantía. Ay, Dios mío. Y lo que sufrí, porque la que tomaba las pasantías era Marianita. Y este... Y sabemos... Lo que me tocó sufrir, porque realmente... Me extorsionaste, Mariana. Reconocelo. Reconocelo, Mariana. ¿Qué es la otra? No, no, pero no se hace eso. Ay, es que se hace irresistible. No se hace eso. No se hace eso. No se hace eso. Qué difícil este momento. Es horrible lo que hiciste. Y después, para peor, cuando quedé efectivo, otra vez, porque es la pasantía, ¿me entendés? Mariana. Pero cuando quedé efectivo ya era... ¿Y la efectividad con quién era? El Tuana, el favorito. Y Never era el abujo de los dos. Y este... No, por favor. Y acá estoy. Gordito como siempre y esperando pegarle el estirón. Y bueno, sí, acá estamos, eh, Cholo, eh. Ya habremos hecho casting sábana acá adentro. ¡Ay, por favor! ¡Qué difícil! ¡Monte, no! ¡Por favor! Y lo digo, lo digo, ¿cuál es ese problema? Lo digo. Me sometí a eso por el trabajo. Pero hoy soy un millonario, ¿verdad? Este... Por el Audi. No, saqué el 5 de oro, no tiene nada que ver con... Bueno, el vice... Candidato a vicepresidente de Cabildo Abierto... Está desacatado. Domenech, ¿saben qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que Dios envió a Manini Ríos y lo comparó con Artigas. Mirá, 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 acá está. La foto tremenda. Tiene razón, ¿no? Que ahí está Manini, mirá. Es genial, vos. Genial. Durante 200 años, dijo Domenech, nos faltó un conductor con verdadero espíritu nacional. Pero Dios nos ha enviado a Guido Manini Ríos y tenemos un nuevo general para encabezar a los artiguistas. Aflojale al Voltaren, vos, Domenech, aflojale al Voltaren que te está afectando. Capaz que tiene algo de Artigas. Porque si gana, se da el éxodo del pueblo oriental otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora yo digo, si Dios envió a Manini, no quiero saber lo que puede enviar el diablo. No, escuchá, Manini, va con onda, va con onda, Manini. Yo por las dudas que gane, pues, ¿sabes lo que es? Voy en cana por cinco años. ¿Cómo vino hoy Montelo? Pájaro, mirá, si hubiera visto la caravana de Manini Ríos ayer, hoy no estaría diciendo tanta cosa. No, es que la vi y vino viste en Artigas, donde es en Rivera, que es localista. Puede ganar hasta la Intendencia o no. Sí, 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 el norte es muy fuerte. Sí, 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 tiene mucha reverberancia. ¡Ah, nada que ver! ¡Ah, muy bien esa palabra! Te lo explico, 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 te lo explico. Paola te lo explica todo. Ahora te paso todo. Vos me estás debiendo 200 dólares, te aviso. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y Gonzalo me está debiendo una milanesa en los panes. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y sabés qué? Cualquier cosa que venga acá el Gato Morgade, que no sé quién es, porque debe estar recién empezando. No, no, no. Y que venga a fijar. Y que venga a fijar. El ministro de Trabajo, Murro, tras la orden judicial. ¡Cuándo! Murro había puesto en la página de Presidencia ahí. No, Murro no. No, Murro no. No, había puesto, en Presidencia había puesto las declaraciones de Murro. Claro, Murro le había dado para atrás el cuquito. En síntesis. Arbeleches, sí. Haciendo un análisis, un análisis. Análisis, análisis. Murro había dicho, le había dado para atrás los coblancos. Y entonces, pim, pam, pum, lo metieron para ahí. Bien hablado, bien hablado. Y entonces los blancos se quejaron. Y entonces la justicia le dijo, bájelo. El Partido Independiente, no, le faltó el Partido Independiente y denunció. Ese, el Partido Independiente, que está para defender a los blancos, se ve. ¡Ay, no meta el dedo en el ventilador! Bueno, fue ese quejó y, bueno, lo denunció. Y la justicia lo hizo bajar. Y ahí Tabaré Vázquez dijo, la verdad que con el gobierno Murro está haciendo lo que tiene que hacer. Como ministro, nos está dando trabajo. Porque es el ministro de Trabajo. Les explico a ustedes, chicos. Muchas veces no tiene la capacidad que tiene uno para saber todo lo que está ocurriendo. Bueno, beneficios de la cerveza para la salud. ¡Atento! ¡Ay, Pato ya se paró! Varios estudios confirman que la cerveza tiene múltiples beneficios para la salud. La cerveza no engorda. Lo que no quieren tomar. ¡Hincha! La cerveza no engorda. Nada de nada. La cerveza no engorda, ya que el consumo facilita la digestión. Un trago más bien. Tiene efecto diurético, que quiere decir que evacuás. ¡Evacuar! ¡Evacuar! ¡Anótenlo también! Muy bien. ¿Qué evacuás? Aporta vitaminas y refuerza el sistema inmunológico. ¡Ah, todo eso! El estudio, el estudio que revela eso, fue hecho por laboratorios El Pato, asociados con Montelongo Association. En Connecticut, Massachusetts. Eso es un estudio de Connecticut. Pero yo no sé, pero El Pato está cada día más lindo y más joven. Yo no sé qué quiere decir algo. ¿Cuál es el efecto? El Pato, así como lo ven, tiene 98 años. No, no se puede creer. Lo que pasa es que se hizo el corte de futbolista joven. Sí, mucho menos. Se hizo el corte de discoteca Núñez se hizo El Pato. De Neymar, con pantalones chupines. Pero el Pato está cada día más joven. Pantalones zapatillas deportivas, remera. Pato, devolvéle la ropa a tus hijos, Pato. A los Messi, devolvéle la ropa a los Messi. Viejo reblandecido, viejo reblandecido, viejo verde. Por favor, qué maldad. Mirá lo que es eso. Qué antiguo, qué va a decir eso. Un saludo a Lucas. No te da vergüenza hacerte ese corte de futbolista de 14 años, Pato. Y le queda divino. Tenés 89 años, Pato. Lo banco a muerte. Tenés más kilómetros que la onda, Pato. Te queda preciosa, me encanta. Bueno, la cerveza no hace mal. A mí la cerveza, ¿saben lo que me hace? ¿Qué le hace? Siempre me hizo atractivo la cerveza. ¿Solo la cerveza, Monte? La cerveza. ¿Solo la cerveza lo hace atractivo? Solo, solo la cerveza. ¿Cómo? Porque tomo, llego tarde a casa y mi esposa me dice, qué lindo, qué bonito. Es nuevo también. Lo bueno es que sos volvedor. Sí, 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 soy volvedor, soy volvedor. ¿Volvedor? Ojo esto, sí, chiquilines, vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué pasó? Alerta mundial. ¿Qué pasó? Por el uso de pasta de dientes en Gran Bretaña. ¿Gran Bretaña? ¿En dónde? En el Reino Unido, chicos, que es limitrófero con Estados Unidos. ¿Limitrófero? Alerta por moda sexual peligrosa. ¿Con pasta de dientes? Ponerse pasta de dientes en los genitales. No. Ay, arre, arre, arre. Ay, pero ¿por qué? Qué horrible, Montes. Es una tendencia muy popular entre jóvenes del Reino Unido. La práctica se hizo viral a través de redes sociales. ¿Pero por qué? En diversos videos que circulan a través de las redes, se afirma que esta práctica mejora el desempeño sexual y la duración del coito. No, qué locura. Coito era aquel técnico de la selección. Pero salieron los profesionales a decir que, lejos de causar efecto deseado, esta nueva moda puede acabar provocando quemaduras o ampollas. Yo me ponía pasta de dientes. ¿Debido a los productos químicos? En el granito, los granitos. Ah. Y lo secaba. Claro, cuando en el acné, en el acné juvenil. Ay, qué susto, qué susto. Yo me ponía. Por un segundo como que me asusté. Que está mal, es verdad. Pero claro, te seca. Y te seca. Yo me ponía, este, joven. No estoy diciendo nada. Me ponía pasta de dientes en el gusanito. Y este... Ay, por favor. ¿Se acuerdan la marca aquella? ¿Se acuerdan aquella marca que había de... Philip, que había de... La fundí yo. La fundí yo. Ay, por favor. Dijiste, te ponías en el granito, dijiste. No, no, no. Escuché bien. Bueno, este, así que chiquilines, no hagan esto de la pasta de dientes, no sirve. No. Yo he incurrido en este tipo de errores. No, no. En un tiempo, no con pasta de dientes, pero yo usé Pegapren. ¡No! Ay, qué locura, Montes. No me dio resultado. Que he pegado. ¡No! Bueno, puse aceite de girasol. ¡No! No, Montelos, ¿qué dices? Eso sí me dio resultado, pero un presupuesto, dos billones de cinco litros por día. ¡No, qué guarano! ¡Fanfarrón! Y después probé con sal. ¿Cómo sal? Pero la que se quejó fue Marta, que es hipertensa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ¿Cómo vino hoy, eh? ¡No! Si está así el lunes, yo no quiero saber. Por favor. Por favor. La gana de todo. Me está diciendo que... ¡Hasta recién empieza! ¡Hasta recién empieza! Sí, lo que está. Tremendo. Bueno, atención, Vía Confort celebra 59 años con un 20% de descuento con multipagos y brovis a débito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!